Yo soy muy bien y en temas así, detalles, preferiría que hablar al doctor que habla con más propiedad con respecto a la audiencia. La verdad que en todos mis años de abogado nunca vi una cosa así. Salí de un manejo psicológico que se quiere hacer de parte del señor Biasotti, pero no hay forma, lo único que quiere, no lo dijo públicamente, pero me lo ha dicho mandado así en privado, dijo la quiero ver de rodillas y hasta que no vea sangre no voy a parar. La quiero ver de rodillas y hasta que no vea sangre no voy a parar. Lo que puedo decir es que de parte del juzgado hubo muy buena predisposición para que llegáramos a un acuerdo. No hubo ningún acuerdo porque el juzgado quiere que se llegue a un acuerdo, nosotros también queremos llegar a un acuerdo, pero ellos plantean una cosa que no se sabe ni qué es. Nos sugirió, y esto fue literal, que convenzamos a la hija de que no le realice una denuncia. La hija recordemos que denunció públicamente haber sido abusada psicológicamente y hasta sexualmente, es una cosa abarrante. Psicológicamente y hasta sexualmente, es una cosa abarrante. Dicen que no es dinero y lo único que tienen en el fondo es un gran odio personal hacia Andrés y su familia, porque no hay otra explicación posible. Que no le interesa otra cosa que verla literalmente de rodillas. Y que lo que busca es sangre. Volver a encontrarte después de tantos años con tu expareja, ¿te genera algo o nada? Ya a esta altura es una falta de respeto, me parece, a la justicia, por un lado, a la familia del Boca, por otro, y a quien les habla porque en el medio hubo mensajes cuasi mafiosos de que si no se llegaba a un acuerdo con él, él tenía un inmenso poder económico en el gobierno y qué sé yo. A mí nadie, nadie nos va a venir a apretar de ninguna forma, nadie nos va a venir a apretar. Él se hace, manda mensajes por terceros, pero cuando me ve en los pasillos del juzgado se va para otro lado. Entonces, es raro, los valientes a través de terceros. La nota dice, empieza, esa pregunta empieza diciendo que pasaron muchas cosas. En una reunión familiar, ella estaba con su padre, con la familia de su padre, y que el padre la miró, tal cual las palabras que utiliza Ana, con asco. Ella se acercó sin entender y le dijo, correte, salí de acá porque tenés olor a culo. Eso es lo que vos contaste. Y a partir de ese momento es el que vos decidís no volver a verlo más. Yo no puedo garantizar si la hija vivió semejante atrocidad como dice el hijo y lo quiere denunciar. Corre por cuenta de Ana. Como madre lo único que quiero es que mi hija esté bien y acompañarla. En ningún momento se acercó a su hija. A la hija no la llama hace muchos años. Con la hija no tiene ningún tipo de trato. Yo suscribo todo lo que dijo el doctor. La verdad, intento dar vuelta a la página. Intento dar vuelta a la página y construir hacia adelante. Está demandando para que entiendan a la madre de Andrea. O sea, quiere quedarse con la propiedad de la familia. La madre tiene 88 años, una persona mayor. Y es donde vive su hija. Él dice que quiere tener un acercamiento con su hija. Dice que quiere tener un acercamiento con su hija y está demandando a la abuela para sacarle la casa. O sea, él lo que reclama es un daño, dice que sufrió un daño porque como a raíz de... Por las denuncias de Andrea. Por las denuncias de Andrea no pudo rehacer su vida. Confían en la justicia. Totalmente. Plenamente. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Hay que ver. Todos días por la pantalla del 9. Buenas tardes a todos. Buenas tardes chicos a los que están del otro lado. Bueno, muy serio el tema. Muy serio, muy controvertido porque todo empieza con... Lo que vino recién fue una citación por una contrademanda de Biasotti a Andrea del Boca. En el medio hay también denuncias por violencia de género, además de abuso sexual hacia la hija de ambos. La verdad que esto... Esa denuncia no está hecha todavía. No, no. Dice que hay una amenaza o que le dijo... Y la denuncia por violencia de género, él salió sobreseído. Por eso él a partir de ahí le inicia juicios por daños y perjuicios por haberlo expuesto, digamos, en los medios. Que también, por lo que decía recién el abogado Juan Pablo Fiorevelo, también Biasotti quiere hacer una querella también a la madre de Andrea del Boca, 88 años. También porque, claro, obviamente la mamá defendió a la hija y aseveró también que era un golpeador o que ejercía violencia de género hacia su hija. Él siempre, tengo entendido, si no corregime Fer, quiso ver a su hija, ¿no? Él pedía para ver a su hija, digamos. Ese fue el gran conflicto. No es que fue un padre que, bueno, se hizo un lado después de todos los conflictos con la madre. Y la verdad es que nunca pudo, nunca logró tener una buena relación. Cuando salió la nota, esa famosa de caras donde hablan Andrea y su hija y cuentan estas cosas que... Estas supuestas cosas horribles que pasó Ana Kiara con él, el padre. En ese momento ya había hablado con él y él lo que me decía era eso, que le impedían... Un momento con Ana Kiara, que por una cosa o por la otra él no podía verla y como que de alguna manera Andrea le había hablado tan mal de su padre que la nena después cuando fue grande tampoco lo quiso ver. Y por lo que cuenta Ana Kiara, también la pasaba mal en su casa. Bueno, pero perdón, Ana Kiara, yo no sé, pero me parece que se acuerda de cosas que le decía. Sí, sí, sí. ¿O vos creés que lo que le dijo la madre ella lo adoptó como recuerdo? Yo no lo sé. Yo no lo sé. O ya estaba tan mal influenciada que el padre la miraba y ella creía que la miraba mal. No sé qué pasó en esas familias, sé por lo que van contando. Lo que sí sé y lo sabemos todos es que los recuerdos, viste, que se van como cambiando a medida que pasan los años. Y cuando alguien te cuenta muchas veces una cosa que te pasó, terminás creyéndote que te pasó. Por eso te pregunto, porque lo que decía en esa famosa nota Ana Kiara, la hija de ambos, que él le decía que era una basura, que tenía olor a culo. Sí, la despreciaba. La despreciaba. Sí, sí, de ese montón de cosas. Cuando ella lo cuenta la hija, según lo que contaba, según sus palabras, era muy vívido el recuerdo. Por eso te digo. Era muy vívido y muy sentido lo que estaba diciendo. Sí, porque estaba quebrada cuando lo decía. No es que lo decía como, bueno, esto pasó con distancia, estaba llorando, se la notaba muy afligida. O sea, cuesta en ese extracto, si uno ve solo ese extracto, creer que alguien puede ser manipulado y llegar a ese estado emocional y contar algo. Claro. No, no de ninguna manera, sí. Yo creo que no. Lo que pasa es que no podemos decir sí o no, pasó o no, pasó o no. Es lo que ellos cuentan y... Y es la impresión que a uno le da. Totalmente, claro. Que a uno le da cuando le escucha. Claro, cuando cuenta una nena vos decís, bueno, cobro otro peso, ¿no? Lejos de cualquier resentimiento, pelea o cosas que se estén sorteando entre adultos. Sí. Cuando habla ella es donde toma otro peso. Y aparte ella habla de lo que le pasó a ella. A ella. No habla de la madre. No habla, sí, mi papá le pegaba a mi mamá. No, ella habla, mi papá hacía conmigo esto. Me dijo esto y yo me sentí mal. A mí, o sea, no incorporó a... Y tampoco era una generalidad, ¿no? No dijo, bueno, me trataba mal o, digamos, contó cosas como muy específicas. Súper válido lo que dice la nena, obviamente. Obviamente sí, pero bueno, como él también... No, y lo que dice Andrea también. Sí, lo que dice Andrea. Como él del otro lado también dice, yo siempre la quise ver, qué sé yo. Bueno, ¿cómo es la historia? Fer, y después de 15 años se llega a esta mediación, ¿no? Sí, no se entiende por qué. 15 años pasaron. Es que pudo haberla querido ver y también cuando la vio pudo haber pasado que la tratara así. Las dos cosas, claro. Las dos cosas pueden ser, ¿no? Sí. Ya. Sí, claro, acá son dos relatos. Lo que sí pasa también es que cuando hay acusaciones así cruzadas y cuando un padre se lo acusa y una vez que ella está en el ojo, ¿no?, del tema con la menor, por ejemplo, esto que contaba, ¿no? Me hacía dormir con él. Y uno le piensa, ¿vos no has dormido con tus hijos? Sí, claro, sí. Entendés, yo como madre he dormido con mis hijos un montón de veces. Que, digamos, un gesto tan inocente como un padre que si estás separado, lo que sea. Yo me separé y dormía con los chicos. Sí, pero la frase que me hacía dormir parece como una obligatoriedad, ¿no? Claro, pero son todas conclusiones que... Pero por ahí le hacía dormir con él porque no tenía el cuarto listo para ella. O porque quería disfrutarla. O porque decía, dormí conmigo, ¿entendés? Ya entra todo en el cuestionamiento. Sí, pero para, ella dijo que dormían desnudos o desnuda ella. Sí. Desnudos. Eso ya tiene otro cariz. Eso es raro. Eso es raro. Claro, eso es extraño. El hecho de dormir, digamos, de dormir a la idea de abuso hay como un trecho, ¿no? Bastante largo. Dormir no tiene nada. ¿Vos no podés dormir con tu hijo hasta los 40 años? ¿Por eso? Lo podés obligar a dormir con vos porque si estás enfermo hoy dormir conmigo es rarísimo. Dormir desnudo con un menor, con una menor y que esté además tu pareja, digo, toda una situación ya muy turbia. Eso ya lo descarto, ya no hay debate ahí. No, pero por eso digo, depende de lo que ella hubiera dicho, cambiaba mucho la situación. Bueno, estaba obviamente Biazotti en esta mediación, lo fuimos a buscar, no tiene muchas ganas de hablar, lo cual es en contra para él porque siempre decimos lo mismo, si escuchamos una sola campana, yo sé que lo importante es la justicia, pero si vos decís que le haces este juicio, le habló Biazotti, que no me conoce, no lo conozco y creo que no lo voy a conocer nunca, me parece. Pero digo, si uno justamente le hace una querella a una persona porque dañó su buen nombre, porque por eso le hace la contrademanda, porque dijo que tenía ganancia que no... Me está escribiendo igual ahora. Sí, pero no está hablando con Fer, vamos a tener la palabra de él, pero igual me parece que es una persona, José, que siempre eligió manejarse por la justicia. Mediáticamente lo han denunciado, él respondió con la justicia, la justicia lo sobreselló. No es un tipo que apeló siempre a lo mediático para salvar su buen nombre. Necesitamos la campana, o sea, repito, si vos querés limpiar tu buen nombre, necesitamos la campana porque esto está mediatizado. Él tiene todo su derecho de no hablar y se lo respeto, pero me parece que le conviene hablar porque si no como que te quedás con la campana de Andrea, que según él es falsa. Bueno, está hablando con Fer, ahí va a contestar y además eso, él lo que responde es que eres mi campana, anda a la justicia, estoy sobreseído. ¿Entendés? Él está esperando a que pase lo que tiene que pasar en la justicia. Yo lo he escuchado y sé que él tiene esa manera de pensar. Sí, sí, lo que pasa es que... Su manera de defenderse es, acá está. Lo que pasa es que no es lo mismo... No, pero en estos casos es muy importante escucharlo, verlo, porque la cámara te delata todo. Si vos realmente sos inocente y lo decís, la gente del otro lado va a decir, ah, mirá a este tipo, no. El papel es muy frío para leer, acá dice... En cambio, si yo lo veo, veo los movimientos, cómo habla, el tono de voz, la mirada, sirve más, o a favor o en contra, se lo sirve. El problema es que a veces es en contra. A veces en contra. Nunca hablan, nunca hablan, ni de golpe hablan y decís, uy, Dios. Sí, por eso, por eso. No hables, sos un monstruo. Fuimos a buscar a Biazotti, no quiere hablar con la prensa y obviamente algún monocidabo le sacamos. A ver. Bueno, ahí se acerca Ricardo Biazotti junto a su abogado a esta última audiencia con Andrea del Boca. Está llegando, como lo pueden ver, charlando con su abogado. Vamos a ver si quiere decir algunas declaraciones. ¿Qué tal? Buen día, Ricardo. ¿Cómo va? Bueno, ¿hoy se termina todo? No sé. Bueno, no sé, dice. Ahí ingresa con su abogado, Ricardo Biazotti. En esta última audiencia con Andrea del Boca. Un juicio, recordemos, de 2002, donde Andrea lo había acusado de violencia de género y él le inició una demanda por daño a su imagen. Sigue hoy, continúa hoy, año 2019. Un juez penal a pedido mío prohibió que me vieras. Un juez penal prohibió que me vieras. ¿O no te acordás cuando dormías desnudo al lado mío? ¿Cuando dormías desnudo vos y tu novia en la misma habitación que yo? Porque vi todo. Porque ni taparte sabías. Porque ni para eso servís. ¿En serio? ¿No te acordás? Porque yo sí. Y sabés qué, que creo que vos también. Por eso no das la cara. Porque no tenés. ¿Quién es? Ahora sí sale Ricardo Biazotti. Ricardo, simplemente unas palabras para ver cómo fue lo de la audiencia. No tengo comentarios. No tengo comentarios. No puedo hacer comentarios. ¿Pero fue una buena audiencia para usted? No puedo hacer comentarios, chicos. Perdónenme, pero no puedo hacer comentarios. ¿Podiste hablar con Ana Chiara, que era tu deseo en estos días anteriores? No puedo hacer comentarios. ¿De lo judicial no podés hacer comentarios? ¿Pero de lo personal? Menos todavía. ¿Quién el doctor de Andrea dijo que recibe amenazas por parte de usted a través de terceros, que usted es muy poderoso por una financiera que tiene y quizás va a analizar denunciarlo? No puedo hacer comentarios. ¿Es verdad lo que dijo el doctor? No puedo hacer comentarios. ¿Quién le llevó a Ricardo? Está bien, mire, no llegaron a un acuerdo. ¿Quién le llevó a Ricardo? Ricardo, ¿de lo personal podemos hablar bien? No puedo hacer comentarios. ¿Lo que dijo Ana Chiara? No puedo hacer comentarios. ¿Y del maltrato que recibió por parte, supuestamente, del entorno suyo o de usted en este caso? No puedo hacer comentarios. ¿Pero quiere negarlo, por lo menos, preguntarle nada más eso? Perse tendrá que hacer cargo de lo que dice. ¿Lo que dijo Ana Chiara? ¿Y Ana Chiara? No puedo hacer comentarios. ¿Se sintió incómoda cuando usted dormía con su pareja y hablan de abuso psicológico y incomodidades porque dormían desnudos y ella lo vio todo? Lo dijo ella en un video. Chicos, no puedo hacer comentarios. ¿Nada quiere decir, aclarar? Nada. ¿No va a negar nada? No hago comentarios. Sin comentarios. ¿Qué le gustaría que pase? Sin comentarios. ¿Quiere volver a ver a su hija? Eso sí. Me acuerdo que quiere volver a su hija como papá. No hago un acercamiento de parte suya. Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Chocamos. Bueno, nada para decir entonces. Nada para decir. Ahí se retira Ricardo Villazotti. Lo único que siento por vos es vergüenza. Porque vos, perverso y siniestro como muchos otros, das vergüenza.